...en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, se... Conocí a una linda jovenita, ...y rachizando... ...por las naves de su energía... ...conocí a una linda... ...alta tremenda... ...y pasión crecía... ...y tus sueños... cantas tus amas como un antiguo caído y un corazón te siente y te amas si no olvidas siempre te dices se nos va a ser y 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 se nos va a ser